Finalmente la selección argentina presentó su primera lista como campeón del mundo y por eso vamos a hablar en este vídeo acerca de quiénes son los convocados para los dos amistosos a disputarse en marzo Qué alegría empezar el día de esta manera, qué alegría empezar el fin de semana así porque la selección argentina de Scaloni presentó su nueva convocatoria la verdad la esperábamos la semana próxima pero como bien saben los que siguen este canal hace mucho tiempo Scaloni tiene bastantes sorpresas acerca de cómo presentar sus listas Vamos a hacer una cosa, vamos a comentar más o menos los nombres sin demasiada edición como para sacar este vídeo lo más rápido posible y por la tarde vamos a hacer un contenido en donde vamos a repasar exactamente a cada juvenil a cada futbolista más joven que está dando sus primeros pasos en Europa o en el fútbol argentino o lo que sea porque quiero charlar acerca de algunos nombres puntuales que tiene esta convocatoria en este caso son todos te diría del fútbol europeo pero hay algunos que se pueden llegar a sumar pronto que son parte del fútbol argentino u otros jugadores que están en la lista pero que hace muy poco estaban jugando en la liga local entonces está muy bueno como para repasar me parece caso por caso así que a la tarde estén atentos a ese contenido vamos a repasar la convocatoria de Scaloni que tiene a los tres arqueros campeones del mundo está Franco Armani presente, está Jerónimo Rulli también y Emiliano Martínez por supuesto del Dibu está presente será uno de los más ovacionados me imagino en el Monumental y en el Estadio de Santiago del Estero recordemos no va a ser en el Kempes como dijo Chiquitapia sino que al final el segundo partido va a ser en Santiago del Estero un estadio un tanto chico la verdad me parece para el interior pero bueno los tres laterales derechos que podemos encontrar en la lista son los tres campeones del mundo está Juan Foyt presente está Gonzalo Montiel y está Nahuel Molina a un nivel espectacular últimamente así que me parece una buena convocatoria seguir manteniendo a los campeones del mundo tener la oportunidad de que la gente los festeje pero claro estos tres yo creo que seguirán al igual que dos de los tres arqueros continuarán está Neuven Pérez también presente el central que vuelve a aparecer en las convocatorias no estuvo en el Mundial pero es un central muy tenido en cuenta con pasado en las juveniles capitán incluso así que el futbolista dovinense tendrá convocatorias pronto Germán Pechela Cuti Romero Nicolás Sotamenti Lisandro Martínez los campeones del mundo están en la saga central así que una linda convocatoria Nicolás Tailafico en gran nivel Marco Azacuña en gran nivel así que están los dos laterales izquierdos aparece la primera sorpresa de la lista uno de los nombres de los que quiero hablar con ustedes por la tarde y es Lautaro Blanco del Elche ya hablaremos sobre eso Leandro Paredes Guido Rodríguez Enzo Fernández Maxi Perrones se mete en la lista el recién llegado al Manchester City un futbolista espectacular exquisito en la mitad de la cancha así que va a ser uno de esos jugadores que vamos a ver habitualmente en la selección argentina tengo muchas ganas de ver como se desarrolla no tanto en esta convocatoria digamos que va a ser más amistoso de festejo frente a rivales menores sino en el futuro la verdad que Maxi Perrones lo veo muy metido en el grupo ya habitual todos estos nombres si aparecen en la primera convocatoria poscampeonato del mundo ya podemos decir que van a ser habituales por lo menos para ser probados no te digo que ya van a estar en la Copa América del año que viene pero son nombres que son muy bien tenidos en cuenta si ya están presentes yo la verdad si te soy sincero pensé que iba a ser una convocatoria de campeones del mundo y algún garnacho algún otro nombre pero no tantos la verdad son bastantes Ezequiel Palacios campeón del mundo que está en un enorme nivel de rendimiento en Alemania Rodrigo de Pol que está mejorando mucho en el Atlético de Madrid Facu Bonanotte futbolista del Brighton un jugador que me parece fantástico así que en la delantera vamos a disfrutar muchísimo Thiago Almada presente el campeón del mundo Lo Celso vuelve a la selección argentina es una alegría enorme McAllister uno de los nombres más importantes del último campeonato logrado en Qatar Ángel Di María por supuesto está presente Ángel Correa sigue en la selección argentina Emiliano Buendía vuelve la verdad un futbolista que en la previa no había sido o sea había sido convocado pero casi no había sumado minutos la verdad es que es un jugador que me parece muy bueno con muchos recursos muchas herramientas pero que no había sido tan tenido en cuenta por Scaloni en la previa no llegó a la copa del mundo claramente así que es un apellido ojo que no aparezca más seguido Valen Carboni futbolista del Inter es un jugador con muchísima calidad ex inferiores de Lanús de Catania ahora está en Inter en el equipo en el primer equipo así que es un jugador con muchísima con muchísimo recorrido mucho futuro Lionel Messi Paulo Dybala Lautaro Martínez Juli Álvarez por supuesto presente Alejandro Garnacho aparece claro Garnacho es un futbolista español bien sabemos pero ya está siendo convocado a la selección argentina por segunda vez a la mayor justo un año después de su primera convocatoria se cumple un año el próximo 6 de marzo de la primera convocatoria de Europibes o sea un año después Alejandro Garnacho vuelve a aparecer en la lista de la selección argentina ya pensándolo en el futuro así que es un jugador como bien sabemos muy picante con un ego voy a hablar a la tarde sobre eso pero es un futbolista que a mí me gusta mucho incluso su personalidad sé que a muchos no les cabe bien esa forma de ser que tiene pero para mí es un plus para mí es algo que le suma mucho Nicolás González que vuelve a la selección argentina el futbolista de Fiorentina y Papu Gómez del Sevilla que hoy estuvo sabemos siendo intervenido quirúrgicamente hace muy poco tiempo Joaquín Correa por ejemplo no aparece por una cuestión de que se está recuperando está en un tratamiento así que no estará presente a mí me sorprendió la falta de dos nombres puntuales no porque diga bueno no van a estar en el futuro sino porque creo que hay como una abundancia en sus posiciones y son los nombres de Nico Paz y Luca Romero para mí me sorprende un poquito que no estén la verdad como primera convocatoria pero no es nada criticable es algo normal o sea ya van a aparecer Nico Paz estuvo en el sub 20 Luca Romero tiene mucho futuro así que son dos nombres que yo creo que van a aparecer pronto pero me sorprendió que no estén en esta convocatoria general de algunos apellidos que la verdad que suman mucho a la selección argentina aunque repito me parece más por una cuestión de abundancia en sus posiciones que por una cuestión de que no sean considerados está ahí la convocatoria de la selección argentina en apenas unas horas voy a hacer un detallado de cada futbolista juvenil que está en la convocatoria así que una alegría enorme que plantelazo tiene la selección argentina y por supuesto te leo en comentarios con todo lo que tengas que decir sobre esta nueva lista para enfrentar a Panamá y Curaçao el próximo marzo ¡Gracias!